¿Qué tal? ¿Cómo están en Estudios, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues por acá, en este sector, ya ha salido el sol y también las buenas noticias, porque les cuento que estamos justo en la avenida Diego de Almagro, donde ya se está rehabilitando esta vía y está entrando justo en su etapa final. Estamos acá con Omar Coñato, pues uno de los representantes de la empresa de movilidad y obras públicas, que nos va a contar de qué se trata esta obra. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Michelle. Buenos días a la comunidad. Para informar que estamos ejecutando la rehabilitación vial bajo las directrices de la actual administración, son 1.78 kilómetros de rehabilitación vial en la avenida Diego de Almagro. Esta avenida es muy importante y se integra a las vías ya rehabilitadas, como son la avenida Colón, la avenida Orellana y la avenida República. Esta presta beneficios a más de 16.000 habitantes directos de este sector, aparte de los 11.600 vehículos que pasan diariamente por aquí. Sirve como interconexión a las vías ya mencionadas anteriormente, Colón, República y Orellana. Aparte de eso, los beneficiarios directos son los habitantes del sector La Pradera, Batán Bajo, La Colón. Así es. Tenemos entendido que el tiempo de la demora para esta rehabilitación serán 60 días y exactamente son 53 centímetros los que se van a cambiar. Los trabajos que se están haciendo de rehabilitación vial son de cambio de la estructura del pavimento. Es una excavación de aproximadamente 53 centímetros, reposición de una subbase, una base granular y carpeta asfáltica de 12.5 centímetros. Bueno, para que la gente sepa, esto es en la Diego de Almagro, pero hay muchas vías alternas que rodean esta zona y obviamente circulan bastantes vehículos. ¿Cuáles son las rutas alternas para que no les sorprenda que la maquinaria esté en acción? Previo a la intervención de la avenida Diego de Almagro, lo que se ha hecho es una socialización con todos los habitantes del sector y poner en conocimiento de las vías alternas que tienen para no tener inconvenientes al pasar por esta vía. Las vías alternas son las 6 de diciembre, 10 de agosto, Juan León Mera. Adicionalmente, las vías transversales a esta avenida no se están suspendiendo durante la ejecución de los trabajos. La avenida Colón está completamente habilitada, la avenida Orellana igual completamente habilitada y la avenida República de igual manera. Simultáneamente también hay otras obras de rehabilitación. ¿Cuáles son? Adicionalmente a esto tenemos vías que se encuentran rehabilitándose en el sector sur y norte de la ciudad. En el norte tenemos la avenida Hernando Chica, que está ya completamente rehabilitada, la calle Murialdo, que se encuentra en proceso de rehabilitación. Empezamos el 27 de mayo la rehabilitación en ese tramo. Sí, es muy bien, perfecto. Tenemos ya toda la información, ya nos han dado como que también la advertencia y las rutas alternas para que no nos afecte el tema de la circulación. Tome en cuenta que la avenida Diego de Almagro va a estar en estos 60 días en rehabilitación, va a estar nueva dentro de ese periodo, así que tome en cuenta las vías alternas. Les doy acá el dato nuevamente, la avenida 6 de diciembre puede ser su ruta alterna si usted pasa normalmente por acá en la Diego de Almagro, también la Juan Leumera, la avenida Amazonas, la 9 de octubre, la avenida 10 de agosto y el Hoy Alfaro. Así que tome en cuenta esto para que llegue a tempo a su destino. Con esta información tienen más información ahí en estudio, así que regreso con ustedes. Buen día. Muy buenos días.